Soy el Secretario de Educación, Deporte, Cultura y Recreación del municipio de Dos Quebradas que está en el departamento de Rizaralda de la República de Colombia. Es para nosotros un honor estar acá y les agradecemos infinitamente todo el recibimiento y todas las atenciones que hemos recibido. A veces me he sentido abrumado, me da como pena, pero la verdad no estamos acostumbrados a tanta atención, pero se los agradecemos infinitamente. Reciban un cordial saludo del alcalde de nuestro municipio, que acá se llama presidente. El doctor Jorge Diego Ramos Castaño ha querido que estemos acá, ha sido un gestor cultural desde que llegó, un apoyo a la educación constante y no pudo estar por problemas de salud. La prescripción médica le dijo, no le recomendamos viajar. Entonces, con mucho pesar no está acá, pero de verdad que sigue envidiando la comisión que mandó porque le hemos contado de las atenciones que hemos recibido. Esperamos que próximamente esté acá. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a José, porque de verdad ha sido un enlace muy importante en ese gestor. Y no es de ahora, viene trabajando en el tema hace unos cuatro años y no había tenido eco. Pero gracias a la mentalidad abierta y generosa de nuestro alcalde municipal y de su presidente, hemos podido que esto sea una realidad. Y esperamos que no solo sea este elemento protocolario, sino que aterricemos, operativicemos y llevemos al concreto, llevemos a elementos fácticos todo lo que podemos hacer en conjunto. Porque nos unen varias cosas. Una, es nuestro Padre Celestial, porque somos comunidades muy creyentes, ustedes tanto como nosotros, y nos une algo muy lindo, que somos hispanoparlantes, y eso nos tiene que unir también, para que trascendamos fronteras y nos demos cuenta que dentro de las municipalidades o en convenio o en conjunto, podemos conocer otras cosas, que nosotros también tenemos iniciativas, que tenemos cosas valiosas que resaltar, que tenemos inventiva, que tenemos ingenio, porque siempre nos han vendido la idea de que quienes hablan idiomas diferentes y países desarrollados son los únicos que tienen que mostrar. Y no, nosotros tenemos mucho que mostrar. Y esperamos que todas esas muestras, que todo ese ingenio, que toda esa creatividad inventiva se lleve al concreto en un acuerdo de hermandad entre dos quebradas, Rizaralda, que valga la pena decirlo, no tiene dos quebradas, tenemos 32 quebradas. Somos un municipio de la Cua. Ríos se llaman aquí las quebradas. Ríos, no son dos, sino 32, para que salgamos adelante en conjunto. De verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de este evento. Ya están tomando fotos y están conociendo en tiempo real en Dos Quebradas para promulgarlo allí. Muchas gracias por su atención.